pues bien mis queridos amigos continuemos con más grandes dibujos ya saben como es la banda que quiere más y más bueno vamos a hacer este otro personaje que se llama, creo que no he hecho o si lo hice espero que sea marcador ahora va a ser a lápiz, si yo únicamente con puro lápiz, vamos a hacer al gran gorila gorila así, exactamente, no es horrible, si lo decían, salvaje son los Dixon, son Dixon una marca, dos, tres, de verdad mejor son piratones pero ahí está sin dibujar algo bueno ahí te va el dibujo, primero va a ser el ojo pero si lo vemos aquí tiene que ser más abajo, exactamente, aquí más abajo tiene que ser porque porque vamos a hacer los brazos y nos aceptamos un poco más para darnos cuenta como está el mono como va a ser el tamaño normal bien perfect, perfect vamos a ver qué tal con el chango loco tus colmillos ajá ligeramente le va ganando hacia ese lado está abriendo el hocico totalmente ya está como por acá igual como por acá, esto es, así, 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 hay que pensar que son los colmillos vamos muy bien amigos, sigan así, lo están haciendo de maravilla casi como por acá, así, 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 cabellos locos y aquí le vamos a dar el realce que un montón de país y los de las ciudades que están en la ciudad y en la ciudad que han estado llegando a dynas los polえて vale, ahí queda y después esto así el movimiento vamos a hacer el cuerpo así ya por ese lado como lo estoy haciendo mis amigos entonces les puedo agregar más papel pero vamos a hacerlo así y para otra ocasión ya se va a hacer cuerpo completamente bien tendría que hacer más gica la cabeza para hacerlo más pequeño y como que no se iba a ver cuando tengo una cartulina lo voy a hacer mucho más grande y y y y y y Entonces me esperan si lo vamos a hacer alrededor, si lo vamos a pegar más o menos alrededor, para que se vea grande, para que se vea totalmente fuerte. Bueno, pero se enciende, lo importante es que se enciende, así que casi fue justo, y ahí ha entrado todo en la hoja, bueno, casi todos metieron aquí los codos y parte de las patitas. Pero, o sea, a comparación de otros dibujos, aquí nos deja esa parte, porque eso viene así, para que se vea totalmente la mano de chango, la mano de morida. Hacemos los puños aquí, con la lea aquí, igual, casi por esta área, viene el puño, lo que sería, los puños del chango, el morida. ¿Qué? 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 Por acá sería... Gracias por ver el video. 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 ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! ¡Listo!